Habiendo el intendente convocado a la reunión y entre las partes, entre el gremio UTA y representante de la empresa, se estaba hablando con relación a ver en qué el municipio podría llegar a intervenir para destrabar el conflicto que se había suscitado. El intendente, con buen criterio, ordenó, dio las pautas para efectuar un adelanto, una compensación económica a la empresa, para que se pudiera hacer frente a esta situación planteada de una deuda que tendría la parte empresarial con los choferes. El gremio no aceptó porque, a ver, más allá de la decisión política de efectuar el adelanto para que la empresa pudiera hacer frente a este compromiso, no hay técnicamente posibilidad de que en el día de la fecha ese trámite pudiera ser realizado porque hay situaciones bancarias que ya estamos fuera del horario y mañana es un día feriado, pero el compromiso existente era que el día miércoles ese dinero iba a ser puesto a disposición de la empresa para que pagara, pero UTA no lo aceptó, así que estamos todavía en vía de negociación, pero hay una actitud de parte de los choferes de no levantar la medida hasta que el dinero esté acreditado. Hay una intencionalidad política de parte del Ejecutivo en la figura del intendente de hacer un adelanto a las empresas para que ellas puedan cubrir el monto solicitado por los choferes. Ahora también hay una parte técnica que imposibilita que el municipio en el día de la fecha, mañana estamos hablando de un día feriado donde no hay actividad bancaria, es más, a esta hora ya la actividad bancaria no está realizada y hay trámites administrativos que realizar, pero había el compromiso de que el día miércoles esos fondos iban a ser transferidos a las empresas. Esta situación no fue bien vista por la UTA, así que se retiraron de la reunión manifestando que únicamente levantarían la medida cuando el dinero esté depositado en la cuenta de los trabajadores, así que tendríamos que estimar que si no podemos destrabarlo, más allá de que el intendente sigue en diálogo, tendríamos el inconveniente del transporte hasta el día miércoles.